Hola, estamos en el Estadio Santiago Bernabéu, en la primera edición del Mític Madrid Especialista, un evento que organiza la TechData con sus distribuidores para hablarles de oportunidades de negocio alrededor de las soluciones y del valor. Estamos con Pauli Amat para que nos cuente un poco los detalles y los objetivos de este evento. Bueno, este evento ha sido un nexo de unión entre nuestros partners, ya bien sean vendors o bien sean clientes, a un punto donde pueden contrastar con nosotros, con nuestros socios, entre ellos a la evolución del mercado, oportunidades de negocio, a nuevas tecnologías y no mucho más que esto, solo un punto de unión, el ofrecer, el facilitar esta colaboración entre todos el ecosistema de TechData. Estamos ya en el mes de noviembre, el año está a punto de acabar, vuestro año fiscal está ya en el último trimestre. ¿Qué visión tenéis ya del año que viene, del próximo año? ¿Qué pilares o sobre qué pilares queréis sustentar el negocio el año que viene? Pues bueno, en primer lugar esperamos que el mercado continúe en la senda de crecimiento que lleva o que viene llevando estos últimos tres años, esto es lo primero, ¿no? Y en cuanto a TechData, en este entorno que esperamos y cruzamos los dedos que sea de crecimiento, nos vamos a apoyar bastante en nuestra base, en lo que es nuestro foco en SMB, en cliente pyme y en distribuidor tradicional, y en la colección de especialistas, en nuestras unidades de negocio de colección de especialistas. Esto como base. Vamos a continuar desarrollando todo el negocio cloud que hemos puesto el foco principal este año, ha sido el año de lanzamiento y de empuje y esperamos que el año que viene sea un año de consolidación. Vamos a empezar a plantar y a poner nuestra semilla en todo lo que es Internet de las cosas, tanto lo que es el producto como son las plataformas de gestión de todas las cosas interconectadas entre ellas, y, bueno, y foco en volumen y en beneficio, como siempre. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias.